Presidenta, honorable Asamblea, mi posicionamiento es a favor, a favor de esta reforma, porque si bien tenemos entendido y coincidimos con la postura expresada por el senador Damián Cepeda en que esta reforma es producto de una desviación de funciones que ha tenido el secretario de la Defensa, esta reforma también es positiva en el sentido de normalizar y darle sentido a la comandancia del Ejército en las tareas propias del Ejército mismo. Y así distender las facultades que tiene el secretario de la Defensa, y aquí vale la pena que lo digamos, como lo hicimos en la comisión, una reforma que abre la puerta incluso a que en algún futuro, mediato o inmediato, la propia Secretaría de la Defensa pudiera ser encabezada por un civil, un civil que tuviera esas facultades administrativas y propias de una dependencia de la Administración Pública Federal, como es la Secretaría de la Defensa, y así concentrar en esta comandancia del Ejército las funciones técnicas operativas del propio Ejército mexicano, tal cual como está regulado en la ley orgánica con la Fuerza Aérea. Celebramos esta reforma, estamos a favor de esta reforma, porque sin duda fortalece el carácter administrativo de la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también le da orden y le da un mando más claro a las tareas operativas del Ejército. Con la creación de este Estado mayor conjunto, sin duda las tareas del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuestiones operativas y que no son de las nuevas atribuciones que se le han dado, tendrán un mejor orden y por tanto tendrán una mayor disciplina y cuidado como lo es la tarea del Ejército. Celebramos pues en Movimiento Ciudadano esta reforma, la apoyaremos con nuestro voto a favor y celebramos que se esté dando pauta a que la propia Secretaría de la Defensa Nacional en un futuro mediato o inmediato pudiera ser incluso encabezada por un civil. Es cuanto, presidenta. Gracias, Noé.